La reconocida película de Disney, El Rey León, resulta ser una mera copia de un cómic japonés de los años 70, el cual lleva por nombre Kimba, El León Blanco. Si creíste que la película de El Origen era única, quizás debamos recordarte que en 1993 existió una novela que relata una historia bastante similar. Y ya viste Avatar, aquella película de animación en la que un grupo de militares visitan un planeta habitado por seres azules con la ayuda de una máquina, pues bien, para 1997 ya existía una cinta con esta historia. La historia de Buscando a Nemo parece no ser tan original como habríamos imaginado, ya que para 1995 existía un cuento infantil francés que relataba una historia bastante similar. Sin embargo, tras haber sido demandado, el caso terminó siendo ganado por Disney y Pixar. Y esto sin duda es un golpe directo a los recuerdos, puesto que la historia de Toy Story está basada completamente en un corto animado producido en 1986. El Cisne Negro, la historia protagonizada por Mila Kunis y Natalie Portman realmente está basada en la animación Perfect Blue de 1998, aunque en esta ocasión el director consiguió los derechos por lo que se trata de un remake. Pacific Rim y Neon Genesis Evangelion Sin dudas, las similitudes entre la película y el anime no dejarán de hacerse notar. Todos saben perfectamente quiénes son Marvel y DC Comics, ambos dedicados a la creación de historietas, donde bastantes de sus personajes guardan ciertas similitudes, dado es el caso de Flash y Quicksilver, donde el personaje de DC Comics mantiene muchísima más la popularidad. Por otra parte tenemos a Deadpool y Dairstrop, ambos forman parte de un universo de antihéroes, sin embargo, Wade Wilson, el amante de las chimichangas, tiene una mayor popularidad que el personaje de DC. Finalmente tenemos a los X-Men y Doom Patrol, a pesar de que la diferencia entre uno y el otro es apenas de unos cuantos meses, los de DC salieron primero a la luz, sin embargo, los hombres X del profesor Javier tienen claramente un mayor número de fanáticos. ¡Gracias!